Siempre he querido probar las versiones de Ubuntu Linux y ver cuál versión o cuál escritorio es más rápido. Rápido como Flash. ¿Y cuánto consume cada escritorio? Tengo un portátil relativamente antiguo. Es un portátil Compact CQ45, que creo que es del año 2013 o 2014. 2014. Lo acabo de comprar por unos 45 dólares, haciendo el cambio desde mi moneda local. La idea es instalar todos los ocho sistemas Linux en este portátil, para luego probar y comparar el desempeño de cada uno. Y tengo una USB de 32 GB con las ocho imágenes ISO de las versiones oficiales de Ubuntu Linux. Ya hice un video explicando en detalle cómo crear la USB con Ventoy. Lo pueden ver en este enlace o en el link que dejo en la descripción. ¡Sí! Inserto la USB y prendo el portátil. Y para empezar, ingreso al Setup. Esto lo hago pulsando la tecla Escape varias veces. Hasta que aparece este menú y aquí doy F10 para ingresar al BIOS Setup. BIOS Setup. El portátil traía originalmente Windows 8. Tiene un procesador AMD-E1 1500 a una velocidad de 1.48 GHz. Tiene 4 GB de memoria RAM y un disco duro de 300 o 320 GB. El disco duro es mecánico. Y a este disco tengo que hacerle un particionado especial para crear las particiones de los ocho sistemas o de ocho distribuciones Linux. Este portátil o esta motherboard trae un sistema UEFI y también tiene compatibilidad con el sistema BIOS. Es decir, tiene Legacy Support. Para esta prueba voy a configurarlo únicamente con UEFI. Es decir, deshabilito el Legacy Support y también deshabilito el Secure Boot. Y en el orden de arranque UEFI o UEFI Boot Order, dejo el USB como el primero en la lista. Guardo los cambios para arrancar desde la USB. Este es el menú de Bento y con las ocho versiones de Ubuntu. Están Ubuntu, Subuntu, Ubuntu Mate, etc. Empiezo con Ubuntu Linux, que es la versión Desktop 22.04 LTS y que tiene el nombre clave Yummy Jellyfish. Cambio el idioma a español y doy clic en Probar Ubuntu. Antes de empezar la instalación tengo que particionar el disco duro para poder hacer esta instalación multiboot especial. Así que abro Gparted. En este caso el dispositivo SDA es la memoria USB de Bento y con la que estoy en modo Live. Live. Y el SDB es el disco duro de 300 GB. Ya he hecho algunas pruebas instalando algunas versiones de Ubuntu, pero empiezo de nuevo desde cero y voy a borrar todo el disco creando una nueva tabla de particiones. Antes, tengo que desmontar la partición SDB3, que es una partición SWAP y se montó automáticamente en el modo Live. Ahora sí, que ya no tengo ninguna partición activa, creo una nueva tabla de particiones de tipo GPT. Como advertencia, esto va a borrar todo el contenido del disco duro. Ahora, creo una primera partición con un tamaño de 512 MB y que tendrá un formato FAT32. Esta partición va a ser la partición ESP o la partición boot del sistema F. Sería o se va a montar durante la instalación como slash boot slash F o barra boot barra F. Y luego creo las 8 particiones de 30 GB cada una y con un formato EXT4. Cada una va a ser la raíz de los 8 sabores de Ubuntu. En lo posible, es bueno dejar el tamaño en múltiplos exactos de 1024. Es decir, 1024 por 30 daría 30,720 MB. Con eso, no quedan espacios vacíos entre una partición y otra. Incluso me alcanza para crear dos particiones adicionales de reserva por si quiero instalar alguna otra distribución Linux. Linux. Si tienen sugerencias de alguna distribución Linux para instalar y que podamos comparar con las distros de Ubuntu, lo pueden dejar en los comentarios. Y al final del disco creo una partición de 8 GB o exactamente 8192 MB que va a ser la partición de la SWAP o la memoria de intercambio de todos los sistemas Ubuntu. Es decir, tanto la partición número 1 que es el ESP como la partición número 12 que es la SWAP van a ser comunes o van a ser compartidas a todas las 8 instalaciones de Ubuntu Linux. Lo que va a cambiar en cada instalación es la partición para Ubuntu tendríamos la partición 1 para el boot F del sistema, la partición 2 que sería la raíz de Ubuntu y la partición número 12 para la SWAP. Y para Ubuntu por ejemplo, la partición número 1 también sería el ESP del sistema, la partición 5 sería la raíz y la partición 12 de nuevo sería la SWAP. Y así para todas las demás instalaciones. Ok, ahora sí empiezo la instalación de Ubuntu Linux. Hago una instalación normal y también marco instalar los programas de terceros para la compatibilidad del Wi-Fi y de la gráfica. Aunque creo que el Wi-Fi de este portátil está dañado. Y aquí en el tipo de instalación marco más opciones para elegir manualmente las particiones. De nuevo, SDA y todas las particiones que aparecen de SDA son de la USB con Ventoy. Y SDV es el disco duro que particione con Gparted. Normalmente el disco duro es el SDA y la USB se reconoce como la SDV, pero en este caso están al contrario. Aunque esto no es un problema, pues las particiones se identifican con un código que se llama el UUID. Solo se debe tener en cuenta los valores de SDA o de SDV para instalar el group o el cargador de arranque. Entonces, la partición número uno será la partición del ESP o la partición del sistema EFI. Y se monta como slash boot slash EFI. Y la partición número dos será la raíz de Ubuntu Linux, que va a tener un formato EXT4. No es necesario volver a formatearla, pues yo sé que la acabo de crear con Gparted y está completamente vacía. Y la partición número doce, que va a ser la partición de la SWAP o la memoria de intercambio. Y selecciono el disco de 320 GB como el dispositivo donde se va a instalar el cargador de arranque. Siguen los pasos comunes de una instalación de Ubuntu Linux, seleccionando la ubicación y los datos del usuario y el nombre del equipo. Y escribo el usuario y la contraseña. Marco también iniciar sesión automáticamente y le doy a continuar para que empiece la instalación. Terminada la instalación, que tomó un poco más de media hora, reinicio el equipo. Antes, retiro la memoria USB de Eventoid. No apareció o no se mostró el menú group o el gestor de arranque, pues por el momento tenemos instalado un solo sistema, que sería Ubuntu Linux. Unas dos o tres ventanas adicionales de configuración. ¡Ey, qué bonito, Mauro! Es el escritorio Genome 42 en Ubuntu Linux 22.04 LTS, que tiene el nombre clave Yami Jellyfish. Con el SDLK, observen las particiones del disco duro, que ahora sí aparece como el disco SDA. Así que están montadas la partición SDA1, que se monta como slash boot slash FI. La partición SDA2, que es la raíz de Ubuntu Linux. Y la partición número 12, que es la swap. La primera vez que arranca Ubuntu, se nos pide actualizar el sistema. Observen que se está utilizando la interfaz gráfica de actualización, y esto bloquea las actualizaciones o las instalaciones de paquetes que intentemos hacer por línea de comando. Es decir, debemos esperar a que termine la actualización. Reiniciamos el equipo para finalizar la actualización. Y ahora sí, podemos dar los comandos apt desde la terminal. Voy a instalar NeoFetch, Htop y Simple Screen Recorder. Este último es para grabar la pantalla. Aunque para poder grabar la pantalla, tengo que utilizar el servidor gráfico XORG. Ubuntu Linux viene con el escritorio Genome, y este trae por defecto configurado el servidor gráfico Wayland. Y por ahora Wayland no es compatible con Simple Screen Recorder. Así que salgo o cierro la sesión y vuelvo a ingresar, pero selecciono Ubuntu con XORG. En esta ruedita de la parte inferior derecha. La primera opción sería para Ubuntu con Wayland. Si ven o si tienen algún programa que no funcione adecuadamente, lo primero que debemos probar es a cambiar el servidor gráfico. Y ahora sí puedo grabar la pantalla con Simple Screen Recorder. El resumen de la instalación con NeoFetch y algunos comandos como Free-H y Htop para ver el consumo de la memoria RAM y del procesador. Aunque este consumo incluye el uso de Simple Screen Recorder. ¡Gracias! 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 Lo que sigue es instalar los otros sabores de Ubuntu Linux, Kubuntu, Subuntu, etc., etc., que lo haría en un próximo video. Así que nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!